¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Enderal Forgotten Stories Y en el capítulo anterior lo habíamos dejado aquí en este barco, el cual tenemos que recoger una hoja que hay ahí arriba Una hoja, un pergamino, una carta, lo que sea, ¿vale? Pero el problema está en que creo que se ha quedado bugueado, ¿vale? Vamos a ver, ¿para qué? Así que lo que haremos será probar otra vez y si no, vamos a ir hacia la flecha azulita que se ve allí, azul turquesa Que se ve para allá, que no sé lo que es, ha salido de repente, ¿vale? Y no tengo ni idea de qué es Aquí está todavía el Fuego of Auto Yo creo que va a seguir bugueado, ¿eh? Sí, está bugueado aquí, ¿eh? Esto es lo que tengo que coger, pero no sé cómo cogerlo, ¿eh? A ver si dándole Voy a usar una bola de fuego para ver si puedo moverlo, ¿vale? ¿Dónde está la bola de fuego por aquí? Aquí bola de fuego Vale, lo he movido un poco Oh, joder, es que soy un puto máquina Soy un puto máquina Es que yo lo... Ya lo sé, ya lo sé Es que... Es que no sé por qué me sorprendo Pero... Lo tengo que llevar Pero no me deja cogerlo ahora, ¿eh? La he coger Entonces tengo que buguear o algo, a ver Vamos a seguir Dándole con la puta bola No me deja cogerlo, ¿eh? Mi gozo en un posto ¿Por qué no me deja coger el puto libro? A ver si... Mandándolo para allá Al final se me quema el libro, ¿verdad? Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Había que darle dos veces a la F ¿Por qué me ponía la E? Para coger el libro Cuando en realidad es la F Ya, puta máquina no soy, vamos Soy tonto Estoy tonto Llevo dándole un buen rato A la F Para, bueno Desde el principio del juego Para coger las cosas Y ahora Me voy a aportarle a la E Pero bueno Ya tengo el libro El maná Se me va rellenando Poquito a poquito Que está muy bien Porque si recordamos El maná No se me regeneraba ¿Vale? Y voy a empezar A ponerme Amuletos O cosas por el estilo Que me aumenten Bueno Que me regeneren La magia ¿Vale? Porque Ya que tengo hechizos Suficientes Puedo Puedo optar ¿Qué coño es aquello? Allí brilla algo Allí brilla algo ¿Lo veis allí? ¿Eso? Uno de momento De momento Hay lobos Uno, dos, tres Lobos Venga, bueno Da igual Venga Venga, ven para acá Ven, ven acá Mira Mira, mira Mira como me buscan Las vueltas los cabrones Venga Perros Asquerosos ¿A que me matan? Uh 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 Me han dejado Eh, tu puta madre ¿Cómo es posible Que un puto lobo Aguante 800.000 Espadazos No Lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Estoy hasta los huevos Mira Mira la que se está Mira la que se está Liando Allí Yo me voy Yo me voy Yo no voy a luchar allí Eh Mira, 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 mira Eso es un hechizo de hielo Bastante Bastante jodido, eh Porque ese lo he visto yo ya Ese hechizo lo he visto yo ya Es como una especie de aura De hielo Que envuelve una zona Y hace un huevo de daño Tu puta madre, cabrón Hostia, puta Bichos asquerosos, tío Vale, voy a curarme, eh Voy a curarme porque estoy Jodidillo Luz de maco La papel de sanación Relámpago No tengo Vale, voy a esperar A que se me Rellene el maná Aquí ya es una Vale, la vida De momento Voy a coger comida Ahí va Este El pastelito que me he tomado Está bastante bien Porque Tiene muchos segundos Recupera poco Pero son muchos segundos Vale Tengo que ir para allá arriba Vale, pues allá arriba no puedo ir Tengo que encontrar un camino A ver, camino por aquí Mierda Me he pasado el camino Voy a tener que ir otra vez para atrás El problema ahora de la vuelta Es que voy a tener que pasar otra vez Por los cristales rosas Que hay Que están Es tu puta madre No, no, no Déjame, déjame, déjame Es un oso, ¿no? Es un oso, ¿no? Coño, tu puta madre Tu puta madre Sácalo Saca y buggeado Venga Lo he escuchado Joder Me cago en tu puta madre Bueno, ya estamos llegando Vale Un segundito Porque quiero cargarme al ¿Qué coño le pasa a las flechas estas? Ahora Así consigo matarlo Que me dé carne Este es el que No puedo correr, ¿vale? Porque estoy cargado Me he cargado ahí atrás Con una Con una mierda De nada que he cogido Pero parece ser que ya estaba Bastante cargado de cosas Y voy andando Así Lentito 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 Y tengo que llegar hasta el baúl Que está allí Y dejar todas las cosas Que pueda, ¿vale? A ver si no me dan las Las doce de la noche Porque No, a ver, vamos Va súper lento, ¿vale? Mirad La iluminación Qué chula Se ve A ver El cofre Está allí Sí, allí está el cofre Perfecto Dejamos ya las cositas ¿Vale? Llevo un montonazo Pero un montonazo De tiempo Intentando llegar Hacia aquí Ha sido una pesadilla Y fuf Vaya tela Vamos Vaya tela Lo que me ha costado Aquí mismo Venga Vale Ahora tengo que ir Al arc Ir al arc Va a ser muy fácil Porque tengo Pergamino de teletransporte ¿Vale? Así que Vamos a ir directamente Hacia el arc Yo creo que tenía Pergamino de teletransporte ¿Vale? Hacia arc Sí, aquí, mira aquí Y el baile Tomolo Venga Nos vamos Venga Ahora Se eleva Está muy chula La animación Esta, eh Está muy guapa Me gusta mucho Skyrim Con los mods Era una auténtica Brutalidad Lo guapo Y lo chulo Que se ponía el juego Que de hecho Que de hecho Si el Skyrim Hubiera tenido Un modo oficial Multiplayer No No masivo ¿Vale? Como el Como el Derder Scroll Online No ¿Vale? No es Como el Teso No Me refiero A un cooperativo ¿Vale? Eh Un Peer to peer O sea Significa un Un de punto a punto ¿Vale? Que tú puedas crear Tus servidores Eso Si lo hubiera tenido Skyrim Hubiera vendido Diez veces más Diez veces más De lo que ha vendido Skyrim ¿Vale? Porque Skyrim Si tú le hubiera A ver Si tú ves La cantidad de mods Que tiene Incluso a día de hoy Que hace ya Skyrim salió En el 2011 ¿Vale? Y estamos a 2021 Y aun a día de hoy Siguen sacando mods Para Skyrim ¿Vale? Tanto para Skyrim Como para la edición especial Siguen sacando mods Si tuviera un modo Cállate ya Hostias Si el juego tuviera un modo De multijugador De crear tu propio servidor Para tus colegas Y demás El juego lo hubiera petado Lo hubiera petado Bueno Lo ha petado Porque Skyrim lo ha petado De hecho es uno De mis juegos favoritos Pero lo hubiera petado Muchísimo más Pero muchísimo más No que es de un solo jugador El mod multiplayer Está mal hecho Porque Porque se crashea mucho Es una pena Pero me encantaría Encontrar un juego Del estilo de Skyrim Multiplayer ¿Vale? Que tú pudieras Mira esto Mira 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 Que tú pudieras Gestionar Eh Tus mods Y tus partidas ¿Vale? Ah mira Carta de Esme Oye La Esme La Esme Me espera En la sala De baños Uh Me dará un masajito Me frotará La espalda O me pegará Una pata A los huevos Que es lo más probable Coño ¿Por dónde se va Para allá? ¿Por aquí? ¿Por aquí? A ver Los baños O sea ¿Qué te importa Lo que coño aquí Imbécil O sea Que estos son Los baños ¿No? Ah mira Un patito Un patito El edificio Sobre el río Es este Eh Vale Vale Acompañame a la hacienda De Dalmercer Vale Eh La hacienda Es esta De aquí Esta gigante De aquí Que nota Tiene que Estar Forradísimo Para tener Una casa Así de grande Yo no sé Por qué me sigue Marcando La flechita Esa turquesa Pero bueno Eh ¿Nota? ¿Te interesa Esta casa? Pues no te demores Y cómprala Esta es otra casa Esta es otra casa Esta es otra casa Para comprar Ya van dos En este pueblo Ya van dos casitas Duncan ¿Qué? ¿Qué? Duncan Yo también Un amigo Sí, claro Es lo que tú digas ¿Qué? Blazers ¿Cómo que vigiles? Si tienes la ropa Si esta es la ropa De los ladrones Mongolo ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto? Sí, claro ¿Ves? Si este es el gremio De los ladrones Relájate Relájate, relájate Madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver Vamos a ver A ver Bien Haz lo que quieras Me toma por culo, ladrón, venga Vale, eh... Tiene que haber por aquí... ¿Qué ha pasado? Hostia Un hechizo, ¿verdad? Vale, esta tiene que saber la contraseña para abrir la puerta, ¿no? Está en cámara lenta, ¿vale? Bueno, en cámara lenta, no, a ver, es que esta se ha congelado Ah, esta es Tara Soy, ¿sabes a ti? No todavía, pero alguien me dijo que te mostrarte esto ¿Qué? Espera, ¿sabes a ti, Tara? Venga, vas a entrar, debes estar fríjate ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí vamos! Una llave de espacios ¿En serio? ¡Muy! Um, no, no lo voy a hacer Hemos encontrado la llave, así que vamos a ir primero Chica lista, eh, chica lista ¿Sí? Una visión ¿Qué eres? ¿Eso tipo de medio? No, soy panadero, no te jodes Bueno, eso es, uh... ¡Buen! Una más razón para buscar la casa, ¿no? Un minuto Lo que sea que hagas, voy a entrar también Estaba aquí antes de ti Sí, estabas aquí antes, pero no has conseguido... Abrirla, así que... ¿Qué decís? Vamos primero nosotros Bien, vente entonces Oh, olvídalo, te quedas fuera Ehm... Los ladrones, al menos en Skyrim, tenían un código de honor Código entre ladrones, ¿vale? Yo no soy un ladrón, no tendría que respetarme en sí Pero ya que... Le he... Bueno, ya que tengo pensado ayudarle a entrar Me debería un favor, ¿vale? O sea que... Venga, vamos Así me gusta Vamos a entrar Y vamos a ver ¿Qué hay por dentro? Yo espero que me den muchos libros de magia Porque si he tenido una visión Quiere decir que aquí hay algo interesante, ¿vale? Mariposa en tarros, robar A ver, claro Libros Vale, aquí... No, libros Pero voy a coger Yo espero Yo espero, ¿vale? De verdad Que no se me adelanten mucho Que no se me adelanten mucho Y me... Y roben Algo que yo quiera, ¿vale? Así que, vamos Velas Daga de hierro Nada Yo espero que no roben nada Que yo vaya... Que yo quiera, ¿vale? Como un libro de magia O... A ver Pergamino en blanco Vamos a subir por aquí A ver Vale Vale, bien Túnica De cultor La cojo El problema es que Todo esto Es robado Vale, pone robar ¿Qué quiere decir? Que si me cogen los guardias Con algo robado Me van a meter Toda la poronga Pero bien metida, ¿vale? Por dentro Así estante con libros A ver Libro de poesía Ya lo he leído A ver Maldición de la tumba Perfecto Esto es lo que yo decía Esto es lo que yo decía Espérate, a ver Los libros de magia Y cosas Armas mágicas Y demás Las quiero para mí Vale Vale, el juego este Tiene Algo que tenía También el Skyrim Que es La visión borrosa Ah, mira A ver Patos ¿Por qué no puedo Coger nada de comida Aquí? La visión borrosa Cuando te deslumbra algo ¿Vale? Cuando estás en la oscuridad Cuando estás en la oscuridad Y sales hacia una fuente de luz Te de esto Te ciega ¿Vale? Te ciega Vale, aquí ya no hay más nada A ver Librería Esto está lleno de libros ¿Eh? Vale Monedero lo cojo Caja Martillo Pisa suelta ¿Vale? Tampoco nos vamos a flipar mucho Con coger cosas Porque Estamos de peso Bastante jodidos ¿Eh? Espera No, en vez de Voy a coger la luz de mago No Ahí va Con la luz de mago Es mejor ¿Vale? Tú ¿Qué llevas encima? No te has robado nada Nada interesante ¿No? Cabrón Agua miel dorada Mariposa en tarro Libro Nada Candelabro de plata Joder, esto es grandísimo ¿Eh? ¡Ey! Yo creo que la tara esta Moneda de cristal antigua Ah, un arguil Esto es una cachimba Hombre No puedo interactuar, ¿eh? Con la Con la cachimba Banco Banco Farol Sia Quita, coño Eh, eh Esto si lo voy a coger Lingonten Lingote de malaquita Que los lingotes Son difíciles de encontrar, ¿eh? Pesan mucho Pero bueno Cada vez que yo Desenfundo Bueno, cada vez que yo Desenfundo La magia Por así decirlo ¿Vale? Esta gente se pone En guardia Hay que tener mucho cuidado De no reventarlos O algo De no hacerles daño Porque entonces Me van a matar Hostias Pues Vaya Mansión Joder La mansión La mansión es grande La mansión es grande Las estanterías No tienen nada de interés ¿Vale? Solo son Libros de lectura ¿Vale? Vale, venga Intenta abrirla Joder Vale, pues espérate un segundo Que ahora vamos para allá Venga Tú A ver Las manos donde las veas Perro Vale El credo Esto lo cojo Lo del credo Sal Lo cogemos Lavanda Libros En las estanterías No hay libros de magia ¿Vale? Solo libros de lectura Lavanda Libros a ver Sí Bueno, pues Ya están todas las zonas Investigadas ¿Vale? Me puede dejar pasar Hostias Vale, ya no hay Yo no tengo más magia ¿Vale? Yo no tengo más manas Pues nada Vamos hacia La zona esta de aquí abajo La antorcha no me gusta Porque Ilumina más bien poquito Yo creo que Hostias Si izquierda o derecha Vamos por aquí Esto va para abajo Vale, entonces vamos Este es el problema De los pasillos estos Ejey Te encontré Libro quemado Botella A ver Que corra el aire Hija Ya después Te doy lo tuyo Y lo de tu prima Pero de momento Que corra el aire ¿Me puedes dejar pasar? Muchacha ¿Me puedes dejar pasar? Pero déjame Paso Nada, tío Bueno La tía me ha dejado aquí Encasquillado ¿Me quiere violinar? Vamos, me quieren violinar Ahí va, hombre Si es que lo que Me tienes que dejar paso Muchacha Si no, no puedo pasar yo Ah, pues nada Vamos por aquí Y para abajo Esto ya va tomando Un tono más siniestro ¿Eh? En plan Secta Psicosis Bien Otro Tú Pero ¿Por qué coño me das a mí? Hijo de puta Cárgatela A ella No, es que me ha reventado ¿Eh? Pero voy a guardar La partida aquí ¿Eh? Es que me ha reventado Hijo de la grandísima Puta Pociones A ver Salud Salud Banan Banan Y tengo algo contra Protección Protección Mágica Vale A ver si van a los rayos Venga Con tu puta madre Cabrón No, no Me mata Me mata Me cago en tu puta madre Tío Joder Joder Pero ¿Qué coño? Porque sí Porque sí Porque le da la gana Y porque él puede Venga Me ha cagado en tu puta madre Viene para acá Esme No puede morir ¿Vale? Esme no puede morir Se queda Se queda atontar Durante unos segundos en el suelo Y después recupera la vida ¿Vale? Yo Si puedo morir Como ya habéis visto Así que vamos a Vidica A ver Uno de maná Uno por aquí Vamos a ver cuánto recupero Muy bien Y lo que yo no entiendo es ¿Por qué me ha fallado? ¿Vale? ¿Por qué me ha fallado el tema de De la De la De esto De la armadura ¿Vale? Bola de fuego A ver ¿Este puedo cargarlo? Sí No Este es demasiado A ver Este Vale Voy a intentar ¡Eh! ¡Puta! ¡Puta! Guardián faz malista ¿No? ¡Toma! ¡Guardián! ¡Toma, guardián! Voy a tomarme la poción De De los rayos ¿Eh? A ver si yo no los rayos Estoy envenenado Me ha dicho ¿Eh? A ver si yo no los rayos Esta arma Está envenenada Mierda Que gilipollas He gastado aún de esto ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Yo Él me quita más vida La que yo estoy quitando A él Objetos Vale Salud Maná No puedo A versión de la magia Tampoco puedo Toma Toma Tampoco la boca Perro Vale Ahora Recargamos Joder tío Es que no puede ser Tío La que me está Linchando El hijo de puta Este Vale Lleno entero Lleno entero Un alma Completa No me lo explico No me lo explico Que es que los rayos Me dan a través de la piedra No me lo explico No Y ahora Me va a dar El hijo de puta Me va a dar Me da 800.000 millones de veces El hijo de la grandísima puta Qué asco Tío De puto enemigo Qué asco Joder tío Qué asco De puto enemigo Tío A ver Yo tengo Algo Para que me Nada No tengo nada Que me defienda De la magia ¿No? Magia A ver Yo tengo Que tener algo Protección A la magia Vale Nivel 2 Vale Tengo Defensa A la magia Vamos a Coger Otra poción De maná Vamos a Ver otra magia Que tenga Defensa De algo No sé Escudo De De lo que sea Vale De lo que sea Escudo divino A ver Vale Armadura No armadura Es físico No es mágico Círculo de protección Nada Vale Vale Esto también Vale 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 Esto lo puedo usar Con el bastón Ahí va Ahí va Objeto Necesito vida Necesito vida Pero ya Le está dando Por detrás La tía Vale Vale Venga Venga Poquito a poquito Poquito a poquito Los reventamos La SM Le está dando Poquito a poquito Ahí va De puta madre Una invocación Poderosa Una invocación Poderosa Pero ¿Qué es este lugar? Shrine No me gusta Esto A ver Tengo salud 153 Mana 112 Aguante 161 Voy a coger Mana Vale Que mana Tengo muy poco Y objetos La antorcha ¿Vale? Que no veo Un caray Tendría que haber Aquí algo De loot Pero bueno Tampoco vamos Yo espero Que sea el último ¿Vale? Espero que sea el último Porque si no Es que me voy a cagar En toda su puta madre Habéis visto La que me ha dado ¿No? Aquí no hay nada De interés A ver Libros Nada Vale Otra visión ¿Qué piensas? Ella es hermosa Sí Esa es Y hay más Cuatro Nosotros ¿Cuántos Estamos en total? Y van a estar aquí También van a ir Aquí? Siete Necesitán Siete Y no 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 Nos nos reuniremos En el castillo ¿Vale? 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 No No Si Es una Consolación Yo también Me 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 Y algunos días todavía estoy, incluso ahora, después de 7 años. Pero ¿sabes lo que me ayuda a pasar a estos momentos? ¿Qué? La memoria de lo importante mi vida había sido antes que ella apareció. Y el prospecto de que, por una vez en nuestras vidas, pudiéramos hacer algo con un propósito. Algo real. Todo lo que haya por aquí, voy a recogerlo. Me puede servir más adelante. Estos son de una secta. Eso de que solo pueda haber 7, ¿vale? Bueno, de que van a venir 7 y solo 7. Esto es una secta. Y seguramente estarán a punto de invocar algo... algo jodidamente peligroso. Ese. Un lugar, realmente. ¿Te sientes también? ¿Ese... ...cocionamiento? Vamos a salir de aquí, así que podemos. Algo real. Recuerdo a Terra diciendo exactamente lo mismo. Esa una noche, cuando encontré a ella fuera. Cuando me sentí... En algún momento dijo, los peor momentos son esos, cuando todo se siente tan... ...pobre. Cuando no puedo continuar, en algún momento. En algún momento regresamos a la cama. Y ahí me dijo que estaba llorando por algo real. Sí. Probablemente. Escucha. También dijiste que Del Mercer habló de algún tipo de... Eso significa que si pudiéramos saber... ...qué y dónde está este castillo. Podríamos también encontrar Terra. Vamos. Continuamos a buscar. Vale. Vamos a buscar el castillo. Completado. Y ahora... Tengo que ir ahí arriba. Pero... Ahí va. Aquí se va a quedar... ...la aventura de hoy. ¿Vale? Llevamos ya un ratito jugando. Y hay que descansar un poquito. ¿Vale? Que... Que si no voy a cogerle tirria al juego de todas las veces que estoy muriendo. No puedo esperar... ...a... ...a mejorar el personaje porque... Eh... Yo espero, ¿vale? Yo espero que... Que los... Que los enemigos tengan... Un nivel máximo... ¿Vale? De daño. Porque en los vídeos anteriores estuve comentando de que en el Skyrim... Los NPC, los enemigos, subían de nivel conforme tú subías de nivel. Si tú eras nivel 5, todos los enemigos eran nivel 5. Si tú eras nivel 10, todos los enemigos eran nivel 10. ¿Qué pasa? Que había... Eh... Algunos enemigos... Que se... Que se... Que tenían un tope, ¿vale? Un tope máximo. Y entonces cuando tú subías más de nivel... Entonces si notabas la diferencia entre enemigos que antes te mataban y después no te matan. ¿Vale? Si notaba la diferencia entre tu personaje y los demás enemigos. Pues bien. Lo dicho. Voy a intentar subir por mi cuenta más tarde. ¿Vale? Subir de nivel. Un par de niveles o tres. Va a ser difícil porque esto es muy lento. Pero por lo menos un nivel más, ¿vale? Un nivel más para poder estar a la altura de los enemigos. Como ya habéis visto, la invocación esta que nos hemos encontrado aquí me ha reventado. Hace muchísimo daño. Y gracias a Esme, que se ha levantado y la ha empezado a golpear atrás, lo ha desestabilizado un poco, ¿vale? Al fantasma. Como que lo ha desequilibrado y he podido lanzarle las bolas de fuego a gusto, ¿vale? Y yo espero que Esme sea una de las compañeras, ¿vale? Que se puedan escoger para jugar, ¿vale? Porque todavía no tengo ningún compañero. Pero se pueden escoger compañeros en el juego, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.